Las cárceles no son para los compañeros. Marcha y a cambio, por la liberación de todas y todos los presos políticos de la Argentina. El próximo lunes, 14 de diciembre, desde las 4 de la tarde, en Avenida de Mayo y 9 de julio. Las cárceles no son para los compañeros. Lunes, 4 de la tarde, Avenida de Mayo y 9 de julio.